Bienvenidos a esto que es Comic Cake Antes de comenzar no olvides suscribirte, compartir, darle me gusta a este canal, es muy muy importante Así que sin nada más que decirte, ahora si, vamos Vivarium se abre con una escena gráfica que representa un nido de cuco del que otras crías Están siendo empujadas descaradamente por un solo paja que se le ha alimentado Unos momentos después el personaje de Jesse Iceberg, Tom y uno de estos descendientes tirado en el suelo De una manera bastante informal afirma que es un mundo difícil y entierra al pájaro Y son estos momentos iniciales de la película los que capturan muy bien la esencia de sus temas Con lo que sigue no parece ser cómico ni divertido La película te deja caer sutilmente su tono en un dominio más oscuro Que representa una historia que rebosa de bastante absurdismo y existencialismo A veces parece que estás viendo algo bastante familiar y luego otras veces parece extremadamente mundano La premisa de la película completa es bastante interesante, especialmente su final Y aquí voy a hacer un resumen y una explicación de esta película Te voy a poner el minuto exacto donde va a estar el final explicado si quieres saltarte la parte de resumen Protagonizada por Gemma, son una pareja joven que están pensando en comprar su primera casa Mientras buscan todas las opciones que tienen, terminan conociendo a un agente inmobiliario Extraño pero convincente, que los lleva a un desarrollo suburbano llamado Yonder Inicialmente el desarrollo suburbano parece un lugar ideal Donde casi cualquier persona querría tener una casa familiar Tiene calles perfectas, con casas idénticas que se extienden hacia el horizonte Pero las cosas cambian mucho cuando el agente inmobiliario los abandona ahí Cuando intentan irse, se dan cuenta de que de alguna manera terminan lleno en círculos Y regresan a su casa número 9 Lo que comenzó como un sueño de tener una nueva casa Se convierte en una pesadilla para la pareja Ahora sí, el niño y el vivarium explicados Una explicación unidimensional, simple para la película Sería que representa algún tipo de invasión alienígena Como sugiere el título Tom y Gemma se mantuvieron en un vivero Un entorno cerrado con condiciones seminaturales Con fines de observación Esta teoría también explica todos los incidentes sobrenaturales Que tienen la ejecución de la película Tom y Gemma nunca ven realmente a las personas que los han mantenido ahí Pero todavía reciben suministros casi todos los días Además, durante la segunda mitad de la película Tom se obsesiona con cavar un hoyo en su jardín Y finalmente encuentra un cadáver en él Más tarde, él también es misteriosamente envenenado por algo y muere El paquete en el que habían recibido al bebé Venía con una nota que decía Criar al niño Ser liberado no significaba que se quedarían fuera del mundo Significaba que una vez que habían terminado de criar al niño Finalmente podrían descansar en paz Y ser liberados del vivero para siempre En otra escena, el niño obtiene un libro Un libro extraño de algún lugar Que contiene un misterioso lenguaje alienígena Y diagramas de reproducción humana Y cuando Gemma le pide que imite a la persona que le dio el libro Se convierte en esta extraña criatura con una anatomía de rana Entonces, siguiendo todo esto Se hace bastante evidente que la pareja fue secuestrada por una especie de alienígenas Que los usó como huésped y luego los liberó Entre comillas Ahora sí, un poco más sobre el final En los momentos finales, la película Tom muere y Gemma intenta matar al niño Cuando ella lo ataca con una pala, él se convierte en un alienígena nuevamente Levanta la acera y desaparece debajo de ella Gemma lo sigue y se encuentra en una red tríptica Donde otros niños similares parecen estar secuestrando y torturando a otras parejas humanas Esta escena sugiere que Yonder es toda una red de hogares Donde muchos humanos se mantienen en el vivero Y se ven obligados a crear niños extraterrestres mutantes Al final, incluso Gemma muere Y tanto Gemma como Tom están encerrados en el agujero que Tom había excavado En los momentos finales, el niño que fue creado por Gemma y Tom Llega a la misma oficina de Yonder Que se describió anteriormente en la película En este momento, el agente inmobiliario de los primeros momentos de la película Parece haber envejecido El niño lo mete en una bolsa para cadáveres Toma su silla y atrae a otra pareja a su red El final sugiere que la vida útil de estos extraterrestres es extremadamente corta En comparación con el niño que se convierte en hombre en cuestión de meses Gemma y Tom siguen siendo los mismos Y mientras tanto el primer agente inmobiliario envejece y muere Estas especies de extraterrestres que se muestran en la película Son básicamente parásitos que usan a los humanos como anfitriones y luego los matan Es por eso que Gemma y Tom mueren una vez que es lo suficientemente maduro Como para hacerse cargo de la oficina de Yonder Y extender esta trampa aún más Esto también explica por qué el niño le dice a Gemma Que el trabajo de una madre es solo preparar a su hijo para el mundo Mientras se le mete una bolsa para cadáveres Y todo este tiempo la casa número 9 probablemente representa 9 meses de maternidad Hasta que el niño puede salir en el mundo real Todo esto parece ser una parodia del sueño suburbano Si tomamos una vista tridimensional de la película y sus temas En realidad sirve como una metáfora del ciclo en el que casi todos nosotros vivimos Arroja luz sobre el impacto de nuestros sueños superficiales Que giran en torno a los suburbios ideales, estilo de vida y ansiedades domésticas Los momentos en la película en los que Gemma y Tom perciben al niño como un extraterrestre Es una descripción de cómo los padres a menudo viven con el miedo de no poder estar En la misma frecuencia que sus hijos Gemma y Tom se encuentran en una especie de limbo Suburbano del que no pueden escapar Exactamente de cuántas personas intentan subir a la escalera de la propiedad Pero luego luchan por venderla Su muerte significa que en la vida real Muchas de estas propiedades suburbanas se dejan sin hacer cuando el gobierno se retira Y simplemente se dejan como cementerios para quienes terminan comprándolas Tom ve su jardín como un medio para escapar a su antigua vida Pero cuanto más profundiza en él, más se acerca a su propia muerte Esto muestra cómo uno puede arrepentirse de haber comprado todo El contrato social de tener un hogar y una familia ideales Y para cuando uno intenta escapar es demasiado tarde No diría que es un reflejo directo de la sociedad en general Pero hace que hagas varias preguntas sobre la dirección en la que muchos de nosotros nos dirigimos Los hombres de mediana edad trabajan incansablemente hasta la muerte Y son incapaces de amar como Tom Por otro lado, las mujeres como Gemma están obligadas a vivir una vida solitaria Que se limita a crear un niño ingrato No hay respuestas a esta en ninguna parte de la película Sin embargo, estas nociones se presentan de una manera muy intrigante Y te hacen preguntarte si la existencia humana es completamente inútil También otra teoría que yo tengo es que Yondu, este lugar suburbano Es como una simulación de una computadora O más bien como una simulación de un juego Como la simulación de Sims O un tipo de simulación tecnológica Es como una crítica a todo lo que mencioné anteriormente sobre todo esto Es una teoría que tengo porque el de los extraterrestres Aunque es una teoría bastante fiel, bastante buena Y que creo que ataría a muchos cabos También te deja pensando que podría haber más teorías sobre esto Sobre todo yo creo que podría ser una simulación de vida Una simulación de sociedad o de familia En el que a la vez intentan hacer como una crítica A todo lo que mencioné A toda esta sociedad Y a toda esta lucha del hombre Por conseguir objetivos que al final de cuentas no te llegan Sin duda alguna creo que esta película Es una película bastante interesante Bastante increíble Tiene cosas muy buenas El final te deja bastante ambiguo Si bien para muchos puede parecer una película Pues un poco rebuscada en muchas cosas También es una película que yo creo que vale mucho la pena Como echarle un ojo ahorita que tienes el tiempo de hacerlo Pero en mi opinión Los extraterrestres pueden ser demasiado fáciles En la explicación general a veces Realmente quiero saber si alguien más tiene otras teorías como esta O puede explicar la teoría del alienígena mucho mejor O quizás mi teoría de la simulación es un poco más profunda Y no tiene mucho que ver Por favor siéntete libre de comentar con tu opinión Hacer estos videos y teorizar Es algo que realmente disfruto haciendo Pero por lo general es aún más divertido Los comentarios y ver las teorías Las teorías que ustedes mismos ponen Así que creo que sin nada más que decirte Muchas gracias por mirar Si te gustó el video no olvides dejar un me gusta aquí abajo Compartir Darle me gusta Suscribirte al canal es muy importante Entonces creo que sería todo Es toda la información que tengo Muchas gracias por escucharme Hasta la próxima amigos Yo espero tu suscripción Nos vemos Hasta la próxima Si te gustó el video no olvides comentar acá abajo Suscribirte Y sobre todo Dejar tu pulgada arriba Como siempre La sexy voz que escuchaste es de Comkin Hasta luego